su poder permanecerá emergido sumergido y así no solamente actuará como un mantra mágico todos ustedes tienen el mantra de Shiva el poder del mantra de Shiva acaso no o acaso lo han perdido sumerjanse ustedes mismos en el amor de Shiva no solamente se den un chapuzón y después salgan tener el recuerdo por un poquito y decir dulce baba amado baba significa que ustedes solamente están tomando un pequeño zapuzón y salen una vez más y entonces maya les les capta con su visión y entonces sumérjanse ustedes mismos en el amor y ustedes se mantendrán distantes de la visión de maya permanezcan sumergidos en el amor de baba les ofrecemos una disculpa por la falta de traducción el traductor que estaba asignado nos encuentra y om shanti incrementa tu cuenta de acumulación haz un esquema de ahorros un presupuesto de Dios haz tal presupuesto de Dios que cada alma en el mundo reciba algo y cante tu alabanza tú definitivamente se te ha dado algo u otra cosa para cada uno ya sea que se te haya dado liberación o liberación en la vida el presupuesto de Dios significa de que todas las almas incluyendo la materia llegan a ser felices y pacíficos om shanti om shanti om shanti bienvenidos a Vyakti Paribar es el día 14 incrementa tu cuenta de acumulación haz un esquema de ahorros el tema del día de hoy es un presupuesto divino o un presupuesto de Dios vamos a escuchar a Mojirir vamos a escuchar a Mojirir om shanti om shanti a todos om shanti baba nos mantiene muy bien ya que llegamos a ser parte de la familia entonces baba nos protege ¿cierto? baba ha hablado tanto acerca del amor antes el amor antes era algo diferente trataremos de comprender el amor de una persona o no pero desde que pertenecemos a baba comprendemos que es el verdadero amor y ese amor es el amor espiritual y ese amor es el amor por cada alma y así baba nos está diciendo que protegernos de Maya para protegernos de ella debemos de estar sumergidos en el océano del amor se ha mencionado he estado mencionando que ahora no debo de ser visible pero baba debe de ser visible para nosotros si estamos en el recuerdo de baba las almas se sentirá la luz y el poder y verán que ilimitados son ustedes cuán ilimitados son cuál ilimitado es su amor y es incondicional altruista así que el amor espiritual es el verdadero amor y no pienso que la experiencia de ninguna otra era inclusive de edad de oro aun cuando hay amor divino pero ahora es el amor espiritual este amor tiene un diferente poder baba estaba diciendo ha estado diciendo que inclusive Maya no debe de ser capaz de verte esto es debido a que estás sumergido en el océano del amor así que debes de desaparecer en ese momento es muy interesante que todos sientan las vibraciones del amor de baba y por otro lado estar sumergido en el amor de dios de tal manera que nadie te pueda ver es una forma muy hermosa de estar sumergido en el amor de baba en nosotros ahora cuando baba habla que por un lado dice acumular y una forma de acumular es gastar eso no es común en el mundo low kick si tú gastas estás gastando no es que si gastas acumules pero aquí baba está hablando mientras más das más acumulas si tú quieres acumular el máximo de todos los poderes una de las formas es pensar que todo el mundo cada alma es tu familia ya sea que que tengas un presupuesto de 20 o de 30 pero estás premiando un presupuesto para todo el mundo podemos servir vemos al sol vemos a la luna es solamente un solo sol solamente hay una sola luna pero ese sol único sirve al mundo entero hay muchas formas diferentes tantas formas diferentes y direcciones aparece y desaparece y le llamamos el amanecer del sol y el atardecer lo mismo baba quiere que nuestro amor sea ilimitado y debe de ser experienciado o vivido por el mundo entero así como surge la luz de los rayos de la luz y eso es como son los rayos del sol ya sea que estemos avanzando así se ha dicho que se ha decidido pero sabemos que debemos seguir avanzando seguir dando la luz del sol lo mismo que de la luna lo mismo es incrementar nuestro poder cuán pureza de amor de paz felicidad y esta se esparce en todo el mundo entero y esto es lo cual es llamado servir por medio de la mente es como cuando tienes familiares en África o en otra parte del mundo en América cuando piensas en ellos ellos lo sienten se conectan contigo y se equiparan contigo y entonces tienes el recuerdo o ellos recuerdan a ti también lo pueden sentir entonces lo sabemos el pensamiento es ilimitado y esto definitivamente alcanza al mundo entero esto es lo que Baba significa cuando Baba dice debes de servir al mundo entero debemos de pensar en qué forma algunas personas viajan algunas dan charlas hay ciertas formas físicas para servir al mundo pero aquí Baba está hablando de una manera consistente brillante y esparciendo la luz y el poder y se está dando el ejemplo de tener una familia alrededor del mundo y Baba está diciendo que toda la familia está de hecho que la familia es tu mundo es muy interesante porque cada uno sirve al mundo entero al esparcir las vibraciones el tiempo vendrá cuando habrá mucha miseria la gente se sentirá aislada y ustedes traerán el poder de Dios en la vida de todos y sentirán pertenencia sentirán que todos son uno nuestro presupuesto es verdaderamente es para toda la familia entera del mundo así es como para Dios es tener la alabanza del único Baba dice que lo mismo debe de ser cuando tú sirves con todas las virtudes en una forma ilimitada también te alabarán y eso es cuando Baba habla acerca del el sol la luna y las estrellas Baba siempre nos menciona que nosotros somos las estrellas de la tierra hay estrellas en el cielo y hay estrellas en la tierra y Baba los hijos de Baba somos de hecho las estrellas esa luz los rayos de luz que es lo que puede hacer esa luz eso te hace te hace sentirte libre libre de ataduras libre de sufrimiento libre de preocupaciones así que tú puedes mostrar el sendero a la liberación y en la vida de las personas pueden sentir que puede que pueden tener algunas ataduras o límites en la vida son diferentes y estas desaparecerán y cuando se siente esto se sienten liberados cierto entonces Baba dice que tú puedes dar la liberación pero también hay muchos quienes experimentarán en el tiempo presente lo que llamaremos como liberación en la vida en la vida en la vida liberación este sentimiento es completamente libre liberado y eso debe de ser nuestra experiencia y viviendo en el mundo debemos estamos completamente libres por lo tanto Baba dice da algo una cosa u otra ya sea que se dé Mukti lo cual es liberación o Chivan Mukti lo cual es liberación en la vida cualquier cosa que haya ahí se debe de considerar las olas Baba está diciendo las olas de la felicidad las olas de la paz olas de amor deben esparcirse en el mundo entero qué es lo que vamos a hacer qué es lo que harán ustedes qué es lo que debemos hacer debemos de permanecer felices felices todo el tiempo no solamente temporalmente o externamente sino internamente y de una manera ilimitada solamente imagínense los rayos de la felicidad se esparcen en el mundo entero lo que Baba está diciendo que ahora deben esparcir en el mundo entero y salvarse de que va a haber un ahorro es muy interesante mientras más das más ahorras es solamente sucede en esta vida espiritual mientras más das más recibe más más guardas más ahorras y mientras más ahorras más te sentirás feliz cualquier persona cualquiera en los en los negocios de manera apropiada son capaces de compartir y son muy muy felices cuando comparten un saludo un saludo un saludo Gracias. Así que por algunos momentos, ten la conciencia de que cada alma del mundo es parte de mi familia. Amor por todos. A quien tú amas, esa persona te ama más. Porque algunas veces puedes sentir que eso es lo que el alma necesita. Así es que nuestro amor debe de dar ese soporte. Nuestro amor debe de darles fortaleza. Traerles, cercarnos a Baba. Ayudarles a estar sumergidos en el océano del amor. Permítanles ser libres y que sientan que están avanzando hacia el estado de la liberación y de la liberación en la vida. Eso es lo que Baba nos está llamando el día. Eso es lo que Baba llama ahorrar. De una forma lógica, física, la forma que se gasta y la forma en la que se ahorra, es completamente diferente. Pero en la vida espiritual, mientras más otorgamos, más ahorramos. Así es que mientras más esparcimos, permaneceremos en la meta de ser consistente, brillante, como el sol, como la luna. Las 24 horas no vemos el sol, pero en la otra parte del mundo lo pueden ver, lo pueden sentir. Lo mismo con la luna, porque arriba, en lo más elevado, en cualquier parte del mundo, en diferentes tiempos, horarios, obtienen algo del sol. Es muy interesante. Ahora, ser digno de alabanza del estado mientras sirves, ¿cuál debe de ser nuestra meta mientras servimos? Y esto nos ayudará a ser muy consistentes. Nada debe de faltar de los deseos en nuestra vida. Ya sea que sea amor, o ya sea felicidad, o ya sea paz. Es todo de una manera muy ilimitada en nuestra conciencia, muy ilimitada y otorgando. Mientras estoy compartiendo, internamente tengo el sentimiento de que si lo podemos hacer, es para hacerlo práctico. Y puedo servir en el este o en el oeste y servir al mundo. Eso es lo que Baba nos da el título de servidor del mundo, transformadores del mundo. Mantengamos esto en nuestros pensamientos, de que yo debo de servir al mundo entero. Om Shanti. Mientras. Mientras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sea que les des liberación o liberación en la vida, un presupuesto de Dios significa que todas las almas, incluyendo a la materia, lleguen a ser felices y pacíficos. ¡Om Shanti! ¡Om Shanti aviakti paribar! Así que mañana es miércoles. Este es el programa, Amrit Bela, a las 3.30, a las 4.45. Y también habrá de 5 a 5.30 la clase de aviakti de los niños. En los niños, meditación de las 6 a 6.45, las series en kindy, de las 6.45 a 7 y meditación. Y bueno, bienvenidos a la... Inspirándonos a cambiar de Brahmins en Ángeles. Inspirándonos a cambiar de Brahmins en Ángeles. Inspirándonos a cambiar de Brahmins en Ángeles. ¡Om Shanti! ¡Om Shanti! El 20 de octubre de 1969, perfección por medio de la conciencia de Bindu, punto, y Sinhu, océano. Si tú constantemente y eternamente mantienes el fervor y el entusiasmo, entonces tú definitivamente obtendrás tu meta. Bapdada tiene la fe de que tú emergerás de esta Yagya Kunt, que es una vasija cuadrada para el fuego de sacrificio. Es que es el corazón del fuego de sacrificio. Una vez llegando haciendo... Una vez llegando... Habiendo llegado a ser completo. ¿Has visto el memorial de la Yagya Kunt? La Yagya es todo el área completa donde el fuego de sacrificio toma lugar, pero la importancia especial se ha dado a la Yagya Kunt. Esto es el lugar en donde se establece el fuego, donde se enciende. Ustedes deben de ver que ambos, el río Ganges y el río Yamuna, tienen su importancia. Y aún así, la confluencia es igualmente importante también. Y es considerada que es muy elevada bañarse ahí. El Ganges y el Yamuna existen en muchos lugares. Y aún así, ¿por qué la gente especialmente va y se baña en la confluencia de estos dos? ¿Cuál es la importancia especial? Ustedes saben la importancia de la edad de la confluencia muy bien. Así como se establece en lugares especiales, tienen especial importancia. En la misma manera, el Bhatti, el Madhuvan, tiene la importancia especial. Ustedes reciben el regalo de la perfección del padre en este Bhatti. Los hijos reciben la fortuna especial de esta reunión o confluencia. Esta reunión en sí misma es perfecta en la forma de un regalo. La edad de la confluencia es el memorial de esta reunión. Y así, esta reunión es el regalo de la perfección. Definitivamente irás de este Bhatti una vez que has sido estampado con la forma de la perfección. De cualquier manera, junto con eso, también se debe de aprender muy bien cómo calcular. Y en algunos casos, debido a que no sabes cómo calcular muy bien, restas en lugar de sumar y añades en lugar de restar. Esto es por lo cual tu estado fluctúa. Tú debes de aprender a calcular de manera precisa en qué aspecto tú debes sumar y en qué aspecto debes de restar. Debido a vivir en un hogar, inclusive tú sumas y no tienes que sumar y restas cuando no tienes que hacerlo. Esta pequeña calculación toma la forma de un gran problema. Esto es por lo cual, mientras vives en el hogar, en tu casa, debes de aprender de manera precisa cuándo cortar y cuándo crear un vínculo. Y si tú tienes que forjar un vínculo, entonces hasta qué punto y en qué forma tú debes, tú has sido llamado al Bhatti y por lo tanto tú debes, se te ha llamado acerca de la tarea del Bhatti. ¿En qué materias o tópicos del estudio debes llegar a ser fuerte? Es una pregunta. Primero, en la materia del ejercicio alóquite de Dios. En segundo, a calcular estas dos debes hacerlas en el Bhatti. Y si llegas a ser perfecto en estas dos cosas, ¿qué más permanecería? Serás emergido de aquí, llegando a ser perfecto y llegarás a ser eso, pero la tarea de hacer a otros como eso permanecerá. Tú tienes que ir de aquí debido a esto. Tú no debes ir debido a tus relaciones, pero solamente por el hecho del servicio. Inclusive, si tienes que ir, es simplemente por el hecho del servicio. En donde sea que estés, considérate a ti mismo ser así. Tu estado de ser amoroso y desapegado por medio de esto. Así, justo como Vapdada viene y se va por el hecho de servir, todos ustedes también deben de ir simplemente por el hecho del servicio. Ustedes han obtenido éxito en el servicio y así personalmente llegan enfrente de Papa. En el tiempo presente, ¿cuál mantra Vapdada te da desde la región sutil a cada hijo? Vete pronto, regresa pronto. Ve por el hecho del servicio y entonces rápidamente regresa con los compañeros y entonces regresa una vez más. Cuando tú vas pronto, vuelves pronto, regresas aquí, entonces serás capaz de hacer eso de manera rápida con el intelecto. El ejercicio del intelecto es también, ve pronto, regresa pronto. ¿Acaso no? Tú serás capaz de tener ese estado cuando tú recuerdas este mantra físico. Este mantra está conectado con ese mantra. Esto es por lo cual se te ha dicho acerca de la importancia de la Yagya Kunt. Aquí tú recibes, lo recibes como un regalo y allá lo recibes en la forma de ese esfuerzo. Por lo tanto, es un significado especial de la Yagya Kunt. Aquí es una bendición y allá es el esfuerzo. Desde que aquí tú has recibido, lo has recibido como una bendición, ¿por qué estás haciendo esfuerzo? Un intelecto confiado, lleno de fe, es victorioso. Si tú tienes la duda en ti mismo, tú no serás capaz, tú no sabrás qué es lo que pasó y no serás capaz, no sabrás qué es lo que es eso. Por lo tanto, así como tu estado cambia, tu lenguaje también debe de cambiar. Tú debes aprender este lenguaje en este fuego de sacrificio y entonces ir de aquí. Ustedes tienen que ir después de haber llegado a ser tales ejemplos que otros al verlos, ellos sean atraídos y también se sacrifican ellos mismos en la Yagya Kunt. De aquí, la foto de cada uno, Babdada ve cada uno, la fortuna de cada uno y su esfuerzo y hasta qué punto cada uno está creando su fortuna. Cuando otros te vean de esa foto, tú deberás ser capaz de ver sus esfuerzos. Tú debes de ver la virtud especial de sus esfuerzos. Hay definitivamente una virtud especial en cada uno de sus esfuerzos. Tú tienes que ver esa virtud. Una es una virtud, Gun. Y juntos con eso, hay otros, permitas, Gun. La palabra son muy parecidas y aún así hay tanta vasta diferencia entre ellas dos. Si tú no ves las virtudes y las termitas se establecen, tú tienes que ver la virtud de cada uno y así las termitas que sé, entonces terminarán definitivamente. Todos ustedes son amorosos. Solamente los hijos amorosos pueden estar cercanos ahora y en el futuro. Ustedes son amorosamente especial y por lo tanto se les ha dado una doble TILAC el día de hoy, pero es una TILAC única. No es una TILAC que se aplique de una manera física. ¿Cuál es esta doble TILAC? Una es la de ser incorpóreo y la otra es la de ser desapegado. Baba está aplicando esta doble TILAC con el estado eterno, así de que pueda permanecer en la frente de cada uno eternamente. Ustedes deben de mantener este TILAC en perecedero contigo constantemente. Acha Aum Shanti Inspirándonos a cambiar de Brahmin Ángel Adiakti Paribar Una familia de ángeles unidas en el amor por el único. Incrementa tu cuenta de acumulación Realiza un esquema de ahorros Presupuesto divino, presupuesto de Dios Haz tal presupuesto de Dios De cada alma en el mundo Reciba algo Y cante tu alabanza Tú definitivamente tienes que darles algo u otra Una cosa u otra a cada uno Ya sea que les des liberación O liberación en la vida Un presupuesto divino o de Dios Significa que todas las almas Incluyendo a la materia Lleguen a ser felices Y pacíficos Y pacíficos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!